La Asociación Unsi por la Vida Unidos contra el Cáncer celebró el pasado sábado la segunda edición del torneo de golf Alorín contra el Cáncer. Una jornada que contó con una parte deportiva y con otra con una gran dosis solidaria. Jugadores procedentes de una decena de países diferentes compitieron durante más de cinco horas en el campo de golf para alzarse con alguno de los 15 trofeos. Los participantes aunaron su pasión por el golf con sus ganas de colaborar con una noble causa. Pues muy bien, hemos empezado, el día estaba fresco pero muy bien, ya ha salido el solecito, parece que no hace mucho aire y la verdad que de momento bien. En realidad todas las asociaciones hacen cosas muy positivas, entonces yo lo veo muy bien. Aquí lo importante es colaborar con lo que podamos y cada uno aporta su granito de arena y nada. Me parece fantástica, no solo preocupándose por las personas que tienen este problema, sino porque están realizando muchísimos eventos para ayudarles. Hombre, me han apuntado primero porque es del Cáncer, que es una cosa muy buena para la asociación y porque nosotros jugamos prácticamente en este campo casi toda la semana. El evento organizado por Unsi por la Vida contó con la colaboración del campo de golf, el patrocinio de Plaza Manzanares, servicio oficial Citroën y Peugeot y la aportación de empresas y comercios de la localidad. El Ayuntamiento de Alaurín, El Grande, también colaboró con la realización del evento. Nos encontramos hoy en el campo de Alaurín Golf, disfrutando de esta mañana de golf con la asociación Unsi por la Vida, que este es el segundo torneo que organiza Alaurín contra el Cáncer y apoyando a esta asociación en esta gran labor que está haciendo. Ya desde sus comienzos apostaron muy fuerte y siguen haciéndolo a día de hoy y cada vez va más esta asociación y, como ya he dicho, están haciendo una gran labor y un gran trabajo, no solo para los enfermos, sino para los familiares y también para todo el pueblo de Alaurín. Desde la asociación se hizo un balance muy positivo de la jornada. La jornada fue muy bien, muy tranquilita y la verdad es que con un poquito de frío, eso sí, dado también a la estación en la que estamos, pero bastante bien. Se convoca un tipo de acto de cualquier tipo que sea, tanto deportivo como de otra clase y vemos que la gente nos responde y eso nos llena de satisfacción. La verdad es que estamos muy contentas. Por su parte, desde el complejo Alaurín Golf también se mostraban satisfechos y proclives a continuar colaborando en el futuro. Desde Alaurín Golf queremos poner nuestro granito de arena y queremos contribuir a todo este tipo de acciones que, por una buena causa, puedan atraer a la gente, darnos a conocer y también un poco la sociedad salourina y coina y toda la sociedad malagueña que nos tenga como un campo de referencia que puede contar con nosotros para cuanto estima oportuno. Tras la competición se celebró un almuerzo y la entrega de trofeos y el sorteo de diferentes premios entre los participantes. Los beneficios de la recaudación irán destinados a distintos proyectos para enfermos de cáncer y sus familiares.